Muy triste. Un día, pues, no quisiera abusar de las palabras, pero un día en cierto modo fúnebre, Joaquín, para la transparencia, para el equilibrio, para el combate a la impunidad, para los derechos, sobre todo para los derechos de los ciudadanos. Y me estoy refiriendo, pues, obviamente a la decisión del gobierno y de su Congreso automático, su Congreso que no delibera, su Congreso que solo obedece, pues, la supresión de los órganos autónomos del Estado en la vida pública de México. Se dice muy rápido, órganos autónomos del Estado, cada uno debería haber ameritado por lo menos una deliberación pública importante, porque cada uno de esos órganos representan garantías distintas para la transparencia de la vida pública y para los ciudadanos en relación con su gobierno y con el comportamiento no solo del gobierno, sino también de todas aquellas decisiones públicas, entre ellas, las decisiones privadas que los afectan. Han decidido terminar con el IFAI, lo cual le quita a los ciudadanos, y por cierto, Joaquín, creo que a los periodistas, un instrumento fundamental para saber cuándo tiene necesidad de hacerlo, qué está haciendo su gobierno, cuál es la conducta que está siguiendo el gobierno en relación con algún problema que le preocupa a la ciudadanía. Este, solo la discusión del IFAI hubiera ameritado una larga deliberación en el Congreso. Lo mismo hay que decir de la Comisión Federal de Competencia, que es la comisión que está encargada de vigilar que no haya abusos en el mercado contra los consumidores. Lo mismo hay que decir de la Coneval, que es el único instrumento que tenemos transparente para ver cómo van los programas sociales del gobierno. Lo mismo hay que decir del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el único que vigila que los actores del sector de telecomunicaciones cumplan con la ley y puedan vigilarse unos a otros. La Comisión Reguladora de Energía hace las mismas tareas vigilando las políticas y los resultados de la empresa eléctrica. Y la Comisión Reguladora de Hidrocarburos para el desempeño de Pemex. Son instrumentos fundamentales de seguimiento, de medición, de transparencia. Porque hay que decir esto, Joaquín, una de las cosas que ha mejorado sin cesar en México es la calidad de la información que tiene el gobierno respecto de sí mismo y respecto de lo que está sucediendo en la sociedad. El INEGI, pues es claramente la punta de lanza de esa calidad de la información. Pero cada uno de estos órganos autónomos está apuntando hacia una información clave para los ciudadanos, para las empresas, para los intereses de todos los grupos que puedan verse afectados por la conducta irregular, ilegal o francamente corrupta de alguna instancia gubernamental o de alguna empresa privada. Es una pérdida neta, Joaquín, de derechos e instrumentos para los ciudadanos. Y es una declaración implícita de principios del gobierno de que no quiere vigilancia alguna, no quiere contención alguna, no quiere compartir con la sociedad su información, quiere ser dueña de lo que la sociedad sabe, de lo que puede saber y de lo que está sucediendo.